Federico Posadas, Ministro de Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy, podemos circular libremente para disfrutar de la gastronomía, de los alojamientos turísticos, va de toda la cadena de valor turístico en la provincia con protocolos muy estrictos. Tenemos más de 50 días sin circulación local del virus, cosa que animó al gobernador a poder arrancar con esta política que es la primera de la Argentina. Hemos reforzado el sistema de salud, ya tenemos 100 camas de alta complejidad y bueno, eso nos da la tranquilidad como para poder arrancar con el turismo interno, turismo de cercanía, como está funcionando a nivel mundial, se empieza reactivando desde lo local, un 40% de ocupación en el fin de semana largo. Fuimos la única provincia que tuvo actividad turística en la Argentina y la verdad que puede llegar a ser un buen ejemplo para que otras provincias que están en una situación epidemiológica parecida, que vengan por detrás y que eso nos permita ir generando también vasos comunicantes con otras regiones para ir integrando y empezar a pensar en un turismo un poco más amplio, más regional. Tenemos productos turísticos de naturaleza que eso también va a ser una ventaja competitiva futuro, la posibilidad de que la gente pueda caminar por paisajes con una inmensidad privilegiada. Países y provincias y destinos que tengan productos de naturaleza creo que corren con una ventaja importante y en ese sentido tenemos Salinas, Ornocal, Pahoyera de la Coya y muchísimos otros lugares que realmente son increíbles en Jujuy que todavía incluso tenemos para seguir descubriendo que van a servir para posicionar el destino y para arrancar con este turismo en modo pandemia. Los paisajes van a estar siempre, la gente y el cariño del jujeño va a estar siempre. Tenemos que estar preparados y decirles a todos los que nos están escuchando del otro lado que Jujuy lo va a estar esperando cuando nos lo permitan y que ojalá que además no sólo puedan recorrer nuestros paisajes sino que también puedan recibir la calidez de la gente y volver a recuperar esos abrazos perdidos que tanto se extrañan.